Ceci, ¿qué más nos podés contar de ese lugar en donde estás? Ahí, ¿están viendo imágenes? Este lugar es increíble, porque de repente emerge el cabildo enorme y se puede ver que alrededor están las sierras, cerros en realidad, es hermoso. La verdad el paisaje es precioso y les vamos a presentar a Manuel que nos va a contar un poquitito más de historia, ¿no? De este lugar. Muy buenas tardes y gracias por recibirnos. Muy buenas tardes, muchas gracias a vos, a todo el equipo y bienvenidos a San Luis y a la ciudad de La Punta concretamente. Yo contaba que el cabildo tenía estas dimensiones en ese momento, en 1810, que después, digamos, a los que conocen la ciudad de Buenos Aires van viendo que solo quedó como una parte central y el costado ya se derrumbaron. ¿Esto es así? Esto es así y precisamente el pueblo de San Luis, para rendirle homenaje al pueblo de San Luis en la época de la Revolución de Mayo, resolvió a través de las autoridades construir esta réplica exacta de lo que fue el cabildo de la ciudad de Buenos Aires. Y como vos decís, este es el fiel reflejo de lo que fue ese gran edificio. ¿Cuál fue la relación que existió entre la provincia de San Luis y la Revolución de Mayo, ya por entonces, de 1810? San Luis fue precisamente la primera ciudad cabildo que adhirió muy fervorosamente a la causa de Mayo. La noticia de la Revolución de Mayo llega aquí a San Luis, entre el 10 y el 11 de junio de 1810, de manos de un teniente, Manuel Corbalán, que era de 36 años de edad, y que se dirigía también a Mendoza y a San Juan, a llevar dos documentos fundamentales. Primero, la proclama del 25 de mayo de 1810, y también la circular del 27 de mayo de 1810. ¿Y San Luis adhiere a la Junta inmediatamente? Porque también, digamos, como que dependía, a lo mejor, de Córdoba, y ahí una vía contraindicaciones, sigan a los porteños, no sigan a los porteños. Sí, es así. Y la verdad que transcurrieron alrededor de 20 días, la mayoría de los historiadores coincide en que el 30 de junio de 1810 se realizó un cabildo abierto, que es una asamblea de vecinos, para tratar temas de extremada urgencia. Y en esa sesión, en ese cabildo abierto, del 30 de junio de 1810, se resolvió enviar a don Marcelino Poblet como diputado. ¿Cómo en el cabildo hay como réplicas también de los sí? Nico, te escucho. Sí, hola. Bueno, buenas tardes. Quería preguntar, independientemente de ser como un homenaje, una réplica de ese cabildo, ¿qué actividades se realizan allí? Más allá de la de ir, visitar un lugar y sentir que uno está en el viejo cabildo. ¿Se realiza algún tipo de actividades fuera de eso? Me pregunta Nico, nuestro conductor, si se realizan algunas actividades específicas acá, digamos. Como para conocer la historia es un buen lugar. Exactamente. Y aquí hay personal permanente que brinda con mucho profesionalismo y con mucho amor a la tierra lo mejor de sí para que los turistas se sientan cómodos, contenidos y sobre todo muy emocionados al ver esta réplica que es realmente muy bien lograda. ¿Réplicas, digamos, de personas, no solamente de Patricio, sino de, a lo mejor, ciudadanos comunes y corrientes con esas caras, digamos, que da como para entender un poquitito situarse en lo que sucedía en ese momento? ¿Usted como historiador vio hoy que estaban bien reflejadas? Sí, con un gran grado de aproximación. Y la verdad que refleja mucho la vida cotidiana del Buenos Aires colonial y también este predio que tenemos aquí también tiene la réplica de la pirámide de Mayo que fue erigida en 1811 en la ciudad de Buenos Aires y que precisamente permite distinguir dos partes de la Plaza de Mayo. La Plaza de la Victoria de lo que era la Plaza del Mercadeo. Entonces, como el Cabildo fue ante todo un escenario donde hubieron manifestaciones de grupos, era necesario tener todo un complejo. Y la verdad que todas las figuras que están muy, pero muy bien, fielmente reflejadas, nos permiten reconstruir mentalmente cómo fue esa época. Cuando llegamos había un colegio de niños que estaban como locos mirando, ¿no? Hay una parte, digamos, donde están todos los que formaron parte de la Junta, digamos, Avedra y presidiendo la Moreno, Castelli, que están sentados, se iban averiguando quién era quién. Sí, precisamente la principal expectativa de todos los que vienen a visitar la ciudad de La Punta es venir a conocer la réplica del Cabildo y se desarrollan numerosísimas actividades culturales, ¿sí? De orden musical, de orden cultural en general. También vimos un aljibe que sabemos que por ese entonces Belgrano donó un aljibe y acá está también el Cabildo. Exactamente, precisamente porque eso es una de las cosas que nos enorgullecen como puntanos, precisamente tener también la capacidad para reflejar hasta en sus más ínfimos detalles cada detalle del Cabildo. Como puntano, también como historiador, conocedor de la historia, de todo lo que sucedía en 1810, ¿cuál es la parte que más le gusta del Cabildo? ¿Esta réplica del Cabildo? Precisamente donde están los grandes patriotas de la primera junta de gobierno, precisamente en el lugar central de este Cabildo y yo creo que nunca nos van a alcanzar las palabras para expresar nuestra gratitud y nuestro elogio a tan egregios hombres, ¿sí? a esas personas realmente muy valientes que nos proporcionaron nuestro primer gobierno patrio. Muchísimas gracias, Manuel. Ustedes saben, chicos, que acá en esta réplica del Cabildo, la semana pasada hablábamos de La Revolución es un sueño externo, una película de Nemesio Juárez que se realizó. Esta fue la locación, digamos, en todo este lugar es donde en gran parte se filmó la película. En la próxima salida vamos a hablar de cine, porque se sabe también que San Luis otorga un montón de contribuciones para que se venga a esta provincia a filmar. De eso estaremos hablando Nico, Carla, Tamara, cuando ustedes los dispongan.